Los barandales del puente Se estremecen cuando paso Morena mía, dame un abrazo Dame tu mano morena Para subir al tranvía Que está cayendo la nieve fría ¡Arriba pueblo nuevo! Si está cayendo que caiga Asómate a tu ventana Morena mía, muy de mañana Nada más a ti te quiero De las demás no hago caso Morena mía, dame un abrazo Por debajo de aquel puente Corre en agua y nacen flores Morena mía, de mis amores Por ahí va la despedida Cortando flores Y azares Aquí se acaban Los barandales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!